Buenas tardes y bienvenidos a la siguiente ponencia de este foro de las ciudades con el nombre Cultura y Medios de Comunicación, para la que contamos con los siguientes ponentes. Juan Cruz, escritor y periodista del Grupo Prisa. Juan Luis Cano, periodista, escritor y humorista, fue miembro del dúo Goma Espuma. Y Jesús Marchamalo, escritor y periodista de radio, televisión y prensa escrita. Modera, Francisco Paloma, concejal de Juventud, Infancia y Empleo del Ayuntamiento de Folabrada. Muchas gracias. Muchas gracias. Dos términos desde mi punto de vista, en diálogo, son sobre los que pivota nuestra mesa de debate. El término Cultura y el término Comunicación. Cuando iba preparando la brevísima presentación que voy a hacer, con el tema del término Cultura, digo, vamos a dejar aparte conceptos o definiciones más elitistas, más académicas, y vamos a entender que cualquier actividad humana no deja de tener connotaciones y no deja de tener un componente cultural. No deja de ser el hombre, el homo faber, el hombre que hace, fundamentalmente un hombre cultural. Decía la definición de la Declaración de México del 82 de la UNESCO, La cultura da al ser humano la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de ella, el ser humano se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones y crea obras que lo trascienden. ¿Y si pensamos en la palabra comunicación? La palabra comunicación, sigamos la pista etimológica, comunis, común, aquello de comunicar, de transmitir ideas, pensamientos, con el objetivo de ponerlo en común. Así que cuando hablamos de comunicación, en realidad lo que estamos haciendo es relacionarnos y vincularnos con el otro. Si hablamos, por lo tanto, de la difusión y puesta de en común de la cultura, los medios de comunicación necesariamente van a desarrollar un rol fundamental. Pero este rol ya no es futuro, está cambiando. En este caso, pensamos en la presa escrita, en la radio, en la televisión, en eventos culturales y en eventos deportivos, pero respecto a la revolución de Gutenberg, la primera de las globalizaciones, con la imprenta, con la ayuda para la difusión de las ideas, a través de la reforma, la ilustración, los periódicos, los libros, los panfletos, en lo que en los últimos tiempos hemos visto, estamos experimentando los cambios de la era digital, la nueva globalización. A algunos no nos parece que estemos ahora en la globalización, la globalización ya lleva tiempo, pero en esa transformación, la revolución de Internet y de la era digital está cambiando radicalmente nuestra manera de comunicar e influye de manera determinante en lo que hablamos de cultura. Bueno, pues para esta mesa, esta mesa tan interesante de medios de comunicación y cultura, creo que contamos con un plantel de lujo. Y además me comentaban algunos antes que vamos a intentar que el formato que tengamos no sea el convencional, es decir, que vaya cada uno hablando un breve speech, sino que en la medida de lo posible, aun teniendo referencia a cada uno, 10-15 minutos para poder explayarse, pueda generarse un sano debate. Ellos le llamaban una conjura. Me parece perfecto porque en la conjura, en los espacios extraviados, fuera de la norma y fuera del orden es donde sale la creatividad, si no lo único que estamos es ahormados. Aunque ya se ha hecho una pequeña presentación y la verdad que cada uno, cuando ves su currículum profesional y su trayectoria personal, sería para explayarse muchísimo, permitidme especialmente para quienes no hayáis ido siguiendo tan al detalle su trayectoria, simplemente un breve esbozo de cada uno. De Juan Cruz, como se mencionaba, periodista y escritor, fundador del diario El País, un diario de referencia en nuestro país y en la democracia, actualmente ocupa el cargo de director adjunto. Adjunto a la dirección. Adjunto a la dirección. No es lo mismo. No manda nada. Bueno. Hombre, algo influirá. Poco. Poco mando. Bueno. Dilatada trayectoria profesional, periodista, colaborador en televisión y en radio, especialmente en programas de marcado cariz cultural. También se ha adentrado en la líder de la literatura, con más de una veintena de obras, de novelas, de ensayos, de cuentos y de reportajes. Y especialmente, para que vayamos viendo la vinculación periodismo y cultura, destacar la concesión del Premio Nacional de Periodismo Cultural del año 2012. A continuación, Juan Luis Cano, periodista, uno de los creadores integrantes del dúo Gómez Puma. Ha hecho de todo en radio, en televisión, en cine, guionista, escritor. Ha ganado premios diversos, destacaría el premio Salvador Madariaga, otorgado por la Asociación de Periodistas Europeos. Y a mí especialmente me ha gustado y me ha llamado mucho la atención el de Premio de Cátedra de Flamencología de Jerez. Lo digo porque en su presentación hablaba, dice, me gusta mucho el dulce, tengo un gran regate en corto y soy del atleti, lo cual me llega al corazón. Creo en el flamenco, es una de las creaciones más sublimes del ser humano, eso también me llega. Y terminaba diciendo chimpún, con lo cual, qué más decir que el del estilo donde el humor y el rigor profesional siempre vienen de la mano. Y Jesús Marcha Malo, que no por último, no menos importante. También, me he ido dando cuenta, haciendo de las tres jotas, todos son escritores y periodistas, han ido tocando diferentes palos, radio, televisión, prensa, también la docencia universitaria. Ha abordado profesionalmente temas, especialmente creación literaria, promoción de la lectura, gestión cultural, en diferentes medios, radio nacional, televisión española, en el Instituto Cervantes, en ABC, y con una amplia vocación también literaria, con un número importante de publicaciones, más de 15. Y premio nacional de periodismo Miguel de Libes. Con lo cual, creo que todos más o menos tenemos una composición de lugar en lo que nos encontramos. Y creo que, plena libertad, la referencia es ese diálogo, esa dialéctica entre, Juan, si te parece, empiezas tú, medios de comunicación y cultura. Bueno, gracias. Me alegra mucho estar aquí con Juan Luis Cano, que me ha hecho feliz tantas veces, creo que siempre, y Jesús Marcha Malo, que es el hombre que hurga en todas las bibliotecas para divulgarlas, y eso deja un pozo de dudas razonables sobre la naturaleza de la vida, que la lectura es, en definitiva, una discusión con nosotros mismos a partir de la lectura. Y yo quería advertir sobre el tema de la conjura, que hay que tener cuidado, porque existe un libro que se llama La conjura de los necios, que es un gran libro, que además el autor fue famoso después de su muerte, un poco como algunos otros, como Lampedusa, por ejemplo, que no tuvo suerte en su vida como escritor, y la tuvo después de su vida. Y luego está uno de los textos más hermosos de Borges, Los conjurados, que es como se juntan personas para crear un mundo de entendimiento democrático, que él, como era un poeta, no lo decía así, pero ese es el, desde la discrepancia, cómo se puede llegar al final a un mundo en el que la discusión, de nuevo, puede funcionar como elemento que vertebre a una sociedad. O sea, decía estos días a algunos amigos, hablando de temas que ahora nos preocupan, pero no directamente sobre eso, que imaginemos por un momento que todos fuéramos de izquierdas, que todo este auditorio fuera de izquierdas. O imaginemos, otra posibilidad, que todo este auditorio fuera de derechas. Sería aburridísimo. Imaginemos que Marchamalo, Cano, Paco y yo estuviéramos totalmente de acuerdo. Por ejemplo, yo digo, fue un desastre crear tres museos, o situar tres museos en Madrid, en la misma línea. Y entonces Paco dice, sí, sí, sí. Cano, sí, sí, sí. Marchamalo, sí, 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 sí. Pues ya se acabó el debate. Y ustedes se aburrirían. Bueno, muy bien, así me gusta. Entonces, ¿qué ocurre? Que la vida es discusión. Pero discusión con nosotros mismos. Y la ciudad se hace para discutir. Por ejemplo, imagínense que el metro, en lugar de tener los asientos torcedidos, hiciera como en los trenes, unas mesitas, que la gente que toma el tren por la mañana, se comparte cosas, aunque sean miradas del otro modo, con el maldito teléfono en el que hemos caído todos, todo el mundo mirando el móvil para no decirse nada, en los ascensores, que esté prohibido no hablar. En este ascensor se habla. Que haya ascensores para hablar y ascensores para no hablar. Que la vida esté hecha para discutir, crear espacios en todas partes en que sea imprescindible hablar, comunicarse, discutir y al final acordar. O por lo menos posponer el enfrentamiento. Areilza, que era un viejo diplomático franquista, que luego aspiró a ser presidente del gobierno español en la democracia, que a ustedes ni les sonará de lejos, a los que están en este lado, porque estratégicamente aquí hay jóvenes y aquí hay mayores, excepto la joven que se río antes, que es muy joven. Entonces, Areilza decía, con respecto a la situación española de aquel entonces, los peores años 80 de la historia de España, que fue cuando en Euskadi, por no discutir, la ETA mataba y mataba a Mansalva. Y yo un día le dije con otros compañeros que nos reuníamos, don José María, y esto de Euskadi cómo se arreglaría, que él era de Motrico. Y él decía, hay que hacer como hizo de gol con Argelia. Los negociadores que iban de su parte por la mañana tenían que decir pestes de los negociadores del otro lado y por la noche se tenían que poner de acuerdo. Y se terminó la guerra de Argelia. Por cierto, en esas conversaciones él decía que el verdadero problema que teníamos o que tendríamos era el problema que tenemos ahora. Como lo vislumbraba, era fácil, porque él había vivido la guerra civil y la preguerra civil. Y todo enfrentamiento, si lo vemos bien, incluso en nuestras casas, proviene de dar por zanjada una discusión antes de hablar. Ya la mirada ya te indica que no hay más que hablar. Y cuando se dice no hay más que hablar, se empieza a producir algo que también nos contó Areilza. Areilza fue el que dijo que Andreotti, el político italiano, decía con respecto a España que aquí faltaba finura, que aquí faltaba finura. Manca, fin etza. A lo que se refería Andreotti es que aquí procurábamos no hablar entre nosotros, por si nos poníamos de acuerdo. Dos detalles más que a mí me llamaron la atención con respecto a la organización Incomunicativa de Madrid. Hubo un alcalde de derechas en Madrid, Álvarez del Manzano, José Álvarez. ¿José? José María. Bueno, José, ¿viste que era José? Es como si a ti te llamó Juan nada más. Te llamas Juan también. Bueno, pues Álvarez del Manzano, don José María, decidió hacer bancos unipersonales en las plazas con un objetivo que los mendigos no durmieran en los bancos y con otro objetivo que la gente no pudiera consiguió otro objetivo que los mendigos no tenían con quién hablar. Se sentaban a no hablar. ¿Se imaginan la tristeza de esa ciudad que ni siquiera estaba hecha para que la gente se intercambiara en los bancos? Y lo último. El Museo del Prado y se mantiene así, no ha generado a su alrededor ni una librería, ni una librería de arte, ni un restaurante, ni una ni un cine, ni una academia de arte. Habría que estudiar porque el principal museo de Europa no ha generado a su alrededor ningún lugar para hablar, para comunicarse. Bueno, y ahí lo dejo que ya pasé mi tiempo. Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. La verdad es que me habéis hecho una faena teniendo que hablar después de Juan, pero bueno, haré lo que pueda. Entonces voy a empezar gastándole una bromita a la intérprete para Sordomudos, porque la veo aquí muy suelta era una cabra ética paralética paraleticuda que tenía seis chivitos éticos paraléticos paraleticudos con ni mochos y ocecudos. La cabra no hubiera sido ética paralética paraleticuda con ni mochos y ocecudos. No habría tenido seis chivitos éticos paraléticos paraleticudos con ni mochos y ocecudos. Muy bien. Muy bien. Respóndeme. Los dos seríamos del mismo gusto, pero como mi gusto no gusta el gusto que gusta tu gusto, los dos somos de distinto gusto. Por eso mi gusto no gusta el gusto que gusta el gusto de usted. Pues mira, te voy a decir una... No estoy del todo de acuerdo, porque mira, el arzobispo de Constantinopla se quiere des arzobispo Constantinapolitanizar, el des arzobispo Constantinapolitanizador que le des arzobispo Constantinapolitanice, buen des arzobispo Constantinapolitanizador será y vamos a dejarlo ahí. Bueno, luego te canto, luego te canto. Bueno, ya descansas. De igual a chica. Bueno, vamos a ver, yo el otro día cuando cuando hablé con Luis y tal para venir aquí dije, coño, pues voy a echarme un vistazo a los programas, ya que se trata de hablar un poco sobre la cultura y los medios de comunicación. Voy a echar un poco un vistazo por internet a ver qué programas de radio y de televisión a lo largo de la historia están en los rankings. A ver si hay alguno. Y entonces estuve un rato navegando ahí por internet y tal y en ningún país hay ningún programa cultural ni en radio ni en televisión ni ninguna publicación que esté en el ranking de los más vistos, los más consumidos o los más los mejores, ¿no? Votados por los incluso votados por los oyentes, televidentes o lectores. Y entonces yo me deprimí un poco pero luego pensando ahora mismo pues me he dado cuenta cuando estaba hablando Juan de que realmente ¿qué es la cultura? Cuando tú has empezado a decir ¿qué es la cultura? Es que la cultura no es algo que se cuenta en un programa es que los propios programas los propios medios de comunicación su contenido ya es cultura porque en el fondo ¿qué es la cultura? Pues la cultura es todo aquello que nos hace pensar que nos hace evolucionar y sobre todo que nos da referentes de otros para que nosotros los hagamos nuestros y podamos evolucionar. La humanidad avanza gracias a la cultura. Por eso yo creo que ahora mismo estamos atravesando un momento bastante crítico socialmente y culturalmente por lo tanto también mediáticamente y es porque los intereses el foco del interés se ha variado ha cambiado del pensamiento a lo mercantil el mercantilismo ha oscurecido absolutamente todo lo demás y es prioritario y esa prioridad lo que ha hecho ha sido tapar lo que de verdad es importante en la evolución humana que es el pensamiento. Lo que tiene que ver con los medios de comunicación y ya para ser un poco menos abstracto y ir más al meollo de la cuestión de los medios y de los programas y tal yo creo y aquí Jesús se va a cabrear conmigo pero bueno no porque a ti no te toca a ti no te toca yo creo yo lo que más he trabajado durante toda mi vida ha sido en la radio pero también en televisión y soy un gran consumidor básicamente de radio más que de televisión pero soy un consumidor de radio compulsivo o sea yo soy un hombre a una radio pegada tele cada vez menos pero si me he dado cuenta que los contenidos estrictamente culturales si por cultura hablamos de disciplinas como puede ser la literatura el cine la escultura la pintura no sé qué no sé cuántos son una mera anécdota dentro de programas contenedores generalistas son no hay ningún ningún programa que dedique más que un mínimo porcentaje a hablar de esos temas y la gran mayoría a las veces es única y exclusivamente entrevistando a escritores o artistas que están de promoción excepto si acaso en el cine en el mundo del cine el cine sí que es en los medios se le da un poquito más de chance porque tiene algo que no cuenta en las otras disciplinas que es el glamour el glamour de los actores actrices entonces se le da un poquito más de chance pero creo que está un poquito abandonado y la culpa muy posiblemente la tengamos los propios periodistas o los propios profesionales de los medios de comunicación porque creo y la gente que dirige los medios porque creo que se le da una especial solemnidad que se traduce en aburrimiento a los temas culturales es decir ¿por qué un programa de televisión sobre libros tiene que ser un coñazo? ¿por qué lo tiene que presentar un tío triste y aburrido? ¿por qué el tío que presente un programa de radio de música clásica tiene que hablar como si le hubiera dejado la novia? ¿por qué? ¿por qué no se puede hacer de la cultura que es en rasgos generales algo que nos llena espiritualmente que nos hace felices y nos hace prosperar y nos hace caminar hacia adelante y nos amplía la visión del mundo lo tiene que hacer un señor que es un petardo pues no lo sé pero es así por lo menos yo lo veo como consumidor de programas de radio y televisión yo en mis programas siempre he intentado darle otra pátina la pátina del humor la pátina de 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 hacer o sea no sé cómo decirlo de de hacerlo más digestivo de 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 hacerlo más amable de hacer que que el que el contenidos que posiblemente de otra manera de una manera aislada serían más áridos bueno pues hacerlos más atractivos más más fáciles de digerir ¿no? lo he intentado y creo que me ha me ha venido funcionando ¿no? me ha funcionado creo que es una buena una buena estrategia porque creo que que la gente lo aprecia ¿no? y lo ha consumido bien luego por lo que me toca con el tema del humor yo he utilizado siempre el humor desde que era muy pequeñito como vehículo para contar otras cosas ¿no? que esto entronca con lo que acabo de decir ahora ¿no? pero también desde el punto de vista personal cuando he creado es decir como creador cuando he publicado algún libro cuando he escrito algún guión cuando he hecho algunas cosas pero me quiero centrar ahora en la novela ¿no? yo he publicado cuatro novelas y la primera es un dramón y las demás a pesar de que los temas que tocan no son temas divertidos o pueden serlo pero he utilizado siempre el humor como un como ingrediente ¿no? no como fin sino como un ingrediente más de la novela como un medio para contar una historia ¿no? bueno pues siempre siempre yo os lo prometo hay algún imbécil que viene y te dice joder tío con lo bien que escribes ¿por qué no escribes algo en serio? es alucinante bueno pues eso sigue pasando no solamente en la literatura sino en la radio vamos a ver ¿por qué el humor en este país se sigue considerando una disciplina de segundo grado? ¿por qué cuando los intelectuales que es una palabra que odio del mundo hispano ibérico decide que se reúne para otorgar premios a las mentes más preclaras jamás tienen al humor presente ¿por qué no se da un premio literario excepto el último que se ha dado a Eduardo Mendoza sobre o sea a una novela de humor ¿por qué no se hace eso? ¿por qué no a un autor de comedia? ¿por qué? ¿por qué en el cine es mejor una película de Meden que sales deprimidísimo que una película de cuerda ¿por qué? pues porque aquí todavía consideramos que el humor es una disciplina de segundo grado cuando creo que el humor es muchísimo muchísimo más difícil que otras disciplinas por no por no meter el dedo en la llaga y como yo puedo no tenía nada preparado pero si me dejáis o sea Juan a mi lado no habla nada o sea ya os podéis vais a flipar pero sí que quería porque vamos a ver yo cuando veo más de cuatro personas reunidas canto entonces voy a cantar yo voy a cantar además me voy a poner de pie y todo y eso que tengo faringitis tengo aquí un pollo es que era mentira ¿eh? da un poquito de rever para yo me va a salir fatal pero bueno yo fui colgando tus besos sobre mi balcón flotante yo fui colgando tus besos y ahora toita la noche me repican con el viento y ahora toita la noche me repican con el viento no por favor luego si acaso ahora no voy a qué barbaridad buenas tardes voy a felicitarlo yo también oye Jesús espera que yo le voy a explicar una cosa porque yo no espera un momento ¿vas a cantar? sí, sí voy a cantar un segundo un segundo mira mi madre decía lo siguiente cantar bien o no cantar en el campo es indiferente pero en llegando a donde hay gente cantar bien o no cantar por eso no canto me voy a sumar yo a este a este dicho de tu madre lo han grabado lo están ya estás ya en facebook tío eres trending topic no sé qué cantando ostras ¿cómo que no? vamos ya está no por favor no lo subáis si lo habéis grabado no lo subáis porque no me gusta ¿sabes? no se gusta presumir no, no en serio oye buenas tardes buenas tardes a todos me encanta me parece bien que buenas tardes buenas tardes a todos mil gracias por acompañarnos aquí esta tarde gracias por la invitación nos encanta estar aquí a los tres viejos conocidos veníamos venga hablo por mí como dicen en las series de fiscales en mi opinión que digo que somos los tres viejos conocidos y sobre todo viejos cada vez más cuando decía nuestro presentador decía los tres han hecho de todo oye pero que revoltosos se me han puesto has ido a cantar contar dos chistes estás totalmente revolucionados y eso que nos habíamos conjurado que digo que ahora entiendo la obsesión que traías con el aire acondicionado del coche que decía no, no, espere que te iba la garganta y tal y claro es que se iba y ha entrado aquí diciendo dice que si hay más de cuatro canto pero pensamos que era una broma ¿no? Juan Cruz si no bueno es verdad que tengo faringitis y es por los aires acondicionados de los coches yo te lo he notado un poquito en la subida del segundo verso no, no, al principio se me ha puesto aquí el pollito oye que varias cosas yo soy un caos se ha notado venía a contar una historia y de repente he cambiado a otra historia completamente distinta me encanta porque hemos empezado hablando de la conjura y de los conjurados es cierto por cierto que podemos hablar cualquiera de los tres indefinidamente así que tenéis que centrarnos mucho porque aquí podemos estar hasta que os aburráis que digo que me encanta porque hablábamos de la conjura de esta conjura inicial de la que empezábamos hablando y me encanta rápido como entramos en estos referentes que tienen que ver con este punto nuestro de lecturas de cines de cultura rápido hablamos de Borges todos hemos leído ese libro rápido hablamos de Kennedy Tull aquel tipo que escribió un libro que lo llevó a 20 editoriales la conjura de los necios con uno de los personajes más cebosos más absurdos y más insólitos de la historia de la literatura y sin embargo del que te terminas enamorando secretamente y me encantan estas puertas estas ventanas estas lecturas comunes porque lo que denotan es que al final provenimos del mismo libro y que mucho de nuestro mundo tiene que ver con películas lecturas comunes etcétera me ha encantado lo del ascensor para hablar y el ascensor para no hablar y me ha recordado esa broma de Miura que decía que por la noche decía yo siempre me acuesto y pongo dos vasos de agua en la mesilla dice uno lleno por si tengo sed dice y otro vacío por si no tengo pues me ha encantado la broma de los ascensores para hablar y para no hablar ah sí bueno al final ya sabes que todo es tradición o plagio que decía el otro de modo que tampoco nos vamos a sorprender a estas alturas yo he escrito un libro sobre Cortázar hace poco un cómic sobre Cortázar y me obligué a ver de nuevo aquella entrevista que le hizo Soler Serrano en televisión es una entrevista que se puede buscar en Youtube en Google entras entrevista Soler Serrano y recuerdo perfectamente ya digo esa entrevista que he visto para preparar el libro y blanco y negro los dos sentados con un par de cámaras como mucho no creo que hubiera más en aquel momento no ya en ese programa sino probablemente no había más cámaras en toda televisión española de modo que había como muy poca técnica detrás muy poco artilugio detrás y era simplemente una conversación entre Soler Serrano blanco y negro y Cortázar ese Julio Cortázar que tenía ese acento singularísimo de R's afiladas tan francés fumando todo el tiempo me llamó la atención porque en nada nos hemos habituado a que la gente no fume en televisión cuando hasta antes de ayer todo el mundo aparecía fumando en los programas esos encuentros con las letras en los que apenas se veía nada porque todo el mundo fumaba todo el tiempo en la televisión y me acuerdo de aquella vieja televisión española que muchos de vosotros los menos jóvenes recordaréis también donde nos tragábamos unos estudios uno con Chekhov con Julio Verne con cosas absolutamente impensables ahora cuando hablabas de esta cultura peñaza de esta cultura petarda de esta cultura solemne digo como me mire vamos a tener un problema porque ha habido un momento en que me va a mirar de reojo cuando habla de la cultura plasta y tenemos un perdón por alusiones no yo de verdad y esto no quiero si alguno de usted no 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 yo para nada lo que quiero estaba pensando más en ese momento cuando he dicho eso en la música en la música hablaba bastante más o sea por qué un programa de música clásica aunque claro la música pop el pop el flanco también es cultura pero la música clásica por qué siempre es aburrido mira me estoy acordando no sé si conocéis conocíais clásicos populares clásicos populares fue no la radio radio 2 radio 2 radio nacional clásicos populares era un programa que hacían Araceli González Campa y ahí como se llamaba que salió Argentina y Argentina y lo hacían de una manera muy desenfadada muy divertida y fue efectivamente una revolución porque hasta ese momento ya lo se está haciendo con la ópera la voz que efectivamente en la radio hay programas en radio 2 que están muy cercanos a ese espíritu tan coloquial que impusieron ya digo a Argentina y a Argentina y eso tendrían que ser con los libros exactamente y dejarse de coñazos haber dicho coñazos bueno a lo que voy es que en muy poco tiempo nos hemos habituado a ver otras cosas en televisión yo creo que la idea de cultura se ha banalizado no hay cultura en televisión porque como tú perfectamente explicabas hay una servidumbre hacia el mercado que anula cualquier posibilidad de trabajar en algo que tenga que ver con la cultura porque rápido alguien va a buscar una rentabilidad en términos de audiencia y datos de audiencia que no siempre es fácil conseguir con la cultura y ya digo que en este país estábamos habituados a ver cultura en televisión estábamos habituados a ver entrevistas en televisión estábamos habituados a ver teatro en televisión estábamos habituados a hablar de libros en televisión y es algo que empezó a perderse con la aparición de las televisiones privadas donde de repente lo único que parece justificar un programa lo único que parece justificar un contenido es que lo vea muchísima gente y eso cada vez va dejando en un territorio más escaso a los programas donde se habla efectivamente de temas que no arrastran a una gran mayoría de espectadores es verdad lo de la solemnidad creo que durante muchos años hemos vivido la sensación a través de la televisión a través de los periódicos a través de la radio también a veces y creo que es un problema nuestro de que la cultura se construye para las élites y muchas veces tienes la sensación viendo la televisión leyendo un periódico escuchando la radio de que están hablando para una élite a la que tú aspiras a pertenecer por tanto siempre ha habido una cierta efectivamente solemnidad a la hora de hablar de cultura a la hora de hablar de libros a la hora de hablar de música clásica en la radio y en la televisión y qué más quería contar que al final yo creo que veníamos hablando de todos los sitios en los que hemos ido coincidiendo hablábamos de cómo empezamos los dos cerca o muy cerca en Radio Centro en el viejo diario Pueblo que estaba tenía un ascensor por cierto que ahí ni para hablar ni para callarse tenía un ascensor que no no llamabas y entrabas sino que funcionaba todo el tiempo ponía un cartel muy inquietante que decía no hay peligro si se invierte la marcha y siempre te preguntabas qué pasaba porque subía eran unas cabinas un continuo de cabinas como un collar en el que te metías y te tenías que tirar en marcha cuando llegabas a la planta y ya digo que había una frase muy inquietante que decía que no había peligro si te dabas la vuelta en el ascensor bueno pues digo que llevamos mucho tiempo en esto de la cultura y yo cada vez veo que la cultura está en los medios cada vez más marginada cada vez interesa menos a los programadores cada vez interesa menos a los directores de periódicos no sé si a los directores adjuntos a los adjuntos de dirección les sigue interesando pero digo que cada vez se respira menos en el mundo de la cultura porque cada vez son territorios más escasos como los iceberg donde los periódicos y estas culturales como viejísimos osos blancos nos movemos sabiendo que enseguida va a acabar el iceberg y vaya vamos a llegar yo creo perdona Jesús que te interrumpa pero yo creo que los propios programadores de las teles directores de las emisoras o de los programas de radio o de las de las publicaciones de prensa hay algo que que no en lo que no se fijan y es en lo siguiente tú no tienes que ganarte al público cautivo mira pasa lo mismo también con la información medioambiental o sea la información medioambiental si tú eres un ecologista convencido y eres una persona que comulga con el ecologismo y tal a ti no hace falta que te capten tú vas a ir a buscar los contenidos de programas o de publicaciones sobre el medioambiente del mismo modo que el buen lector el aficionado a la lectura el aficionado al cine el aficionado al teatro el aficionado a lo que sea cualquier disciplina cultural va a ir a buscarlo va a ir a buscarlo esos programas tienen que existir programas para expertos para público cautivo yo creo que es mucho más importante algo que se ha dejado de la mano de Dios como es la información general generalizada tú en el flamenco a mí el flamenco no me tienen que contar que es una abuelería porque ya lo sé yo voy a buscar los programas especializados pero yo siempre he intentado ofrecer a la gente que desconoce cualquier disciplina o que desconoce el flamenco en este caso introducirles intentar hacer atraerles sin prejuicios sin prejuicios y sobre todo empezar a ofrecerles algo asequible o sea si yo intento que alguien se aficione al flamenco diciéndole que el flamenco es dolor que el flamenco es la seguirilla y que y que te tiene que doler las entrañas y es todo pues claro directamente que dice pues mira me voy a escuchar el despacito pues en los libros pasa igual o sea tú no puedes empezar pues una canción maravillosa el único español que no sabe que es despacito Juan tío hasta yo se lo que es despacito una canción es la canción más yo trabajo en prisa más versionada es más versionada de la historia yo creo ¿no? hablaban que es la canción que más se ha escuchado en la historia de la humanidad pero bueno eso no es ni bueno ni malo parece bien o sea que la gente hay algo sobre no es verdad somos de estadística fácil ¿cómo podemos decir que despacito es la canción más escuchada en la historia de la humanidad cuando es la nana de todas maneras te digo tú pones la lavadora y suena despacito le pones el programa corte y suena despacito le pones el programa bueno que tampoco está mal a mí yo creo que todo lo que se haga para el disfrute del ser humano y que no agreda al del lado es cojonudo despacito o rapidito da igual pero lo que quiero decir es que tú no puedes hacer y Juan lo sabe perfectamente tú no puedes intentar que alguien que no es lector se aficione a la lectura dándole a leer el Quijote que es lo que hacen en los coles pero vamos a ver ¿cómo a un niño de 12 años le metes el Quijote o la regenta? si le estás echando le estás echando colega pues lo mismo en la música clásica tú no le puedes dar a Wagner a un niño o a una persona para que se aficione a la música clásica habrá que darle cosas habrá que darle a Chopin o habrá que darle cosas que sean más asequibles eso es un error que todo el mundo reconoce que existe nadie pone medios ¿por qué? pues no lo sé no lo sé y luego vas tú intentando abrir un poquito ese camino y te dicen que eres un frívolo yo estoy de acuerdo con lo que dice Juan Luis Cano y ahora estoy hablando perfectamente en serio sobre la información el problema con respecto a la información es que ha sido arrasada en los medios en todos los medios se ha llenado el dial de tertulias de entrevistas casuales muchas veces muchas veces muchas veces banales de discusiones que tienen como base las intuiciones de los que están en el estudio tanto en televisión como en radio los periódicos también se han llenado por nuestra culpa yo también lo hago de opiniones que no siempre están basadas en los análisis de los hechos y en concreto en la información más asequible que es la que llega por internet y la que llega por televisión la de la radio también es asequible pero es más volátil te tienes que fijar más las otras te obligan a estar quieto mirando se han se ha banalizado de tal manera que del mismo modo que te estás comiendo un solomillo o una pasta o un helado estás viendo que hay un martirio enorme en Siria pero en ningún momento te están diciendo en la televisión por ejemplo ¿qué pasó antes en Siria para que ocurriera eso? ¿por qué por ejemplo Donald Trump le vende por millones y millones de dólares al presidente o al rey de Arabia Saudí unas armas que van a ser vendidas para esa guerra por ejemplo ¿qué ha pasado antes? la televisión no dice qué ha pasado antes con respecto a la información cultural de la televisión de la televisión estatal que es la que pagamos todos en la que salen cosas importantes documentales películas etcétera pero que se ha dejado la programación de tal manera abierta a la banalidad que es capaz de emitir un programa un domingo que se está quemando Galicia en el que sólo hay señores hablando de como niños de culo pedo caca pis ¿no? porque literalmente era de eso de lo que hablaba el otro día Carlos Herrera con Santiago Segura y otros en un programa de máxima audiencia mientras en Galicia estaba pasando un desastre bueno pero en los informativos hay un bloque de siete minutos en todas las cadenas que se refiere a las noticias a lo que se llama las noticias luego hay un bloque de veintisiete minutos que es de sucesos y después hay un bloque larguísimo de deportes y hay un bloque de una longitud pantagruélica para lo que es importante eso decía el otro día en Nueva York en un coloquio en el que yo estuve Fernando Aramburo el autor de Patria ¿por qué tanta atención al parte meteorológico? si tiene que reducirse a lo del calendario zaragozano o al monje ese que levantaba la mano y la bajaba llueve no llueve etcétera todo el tiempo y cuando hay algo de cultura es porque alguien se ha muerto o alguien le han dado un premio a ser posible el premio Planeta que es un premio falso es un premio que está dado con mucha antelación desde que le encargan al autor que escriba el libro Javier Sierra que es un autor de Planeta ha ganado ahora el premio Planeta que es sorpresa bueno Vázquez Montalbán dimitió de hace tiempo no Juan Marce no Juan Marce perdón Juan Marce dimitió por ese tipo de cosas dimitió por eso bueno entonces yo quiero apuntar una cosa que me parece que es el génesis o la el punto de generación de este incendio de la cultura que es perdón internet internet nos ha hecho creer que podemos tener acceso a todo por ejemplo Google ustedes busquen Juan Luis Cano en Google y lo primero que habrá será una noticia que a lo mejor ni ocurrió que a lo mejor ni ocurrió una declaración que a lo mejor ni hizo una crítica que a lo mejor ni salió porque Google se nutre del espectáculo la gente mira Google para ver que puede preguntarle a los periodistas que puede preguntarle a Juan Luis Cano y pueden llegar y decir es verdad que usted mató a Camarón de la isla y es simplemente porque un día alguien en un periódico de Cádiz dijo de coña cantando Juan Luis Cano mata a Camarón de la isla ya está ya mató a Camarón de la isla cosa que no sucedió cosa que no sucedió pero en Google está Juan Luis Cano bueno no estará pero estará en este momento porque alguien pondrá Juan Luis Cano mató a Camarón de la isla y aparece en Google y aparece para siempre hay personas que nunca han sido condenadas a nada y en Google están condenadas pero hay otra cosa la gente ahora si ustedes se fijan dirán con respecto a una noticia a un libro o a un pensamiento que ya lo vieron vieron el pensamiento vieron el libro vieron la noticia porque la gente se conforma con leer las siete líneas que constituyen la esencia de lo que ahora parece que es la cultura que nos anima por tanto internet que en dosis normales puede ser administrada sin borrachera está destruyendo nuestra percepción de lo que es la lectura un instituto de Madrid el Beatriz Galindo ha sustituido los libros por las tabletas y eso que parece una enorme innovación requerida por ejemplo por las autoridades extremeñas y de otras comunidades en su día está destruyendo la percepción lectora o la reflexión lectora la gente vive leyendo líneas deduciendo de lo más mínimo lo máximo ahora podemos decir estoy viendo el extranjero de Camín porque no hace falta leerlo con siete líneas ya la gente cree que se sabe el extranjero de Camín de modo que yo creo que es irresponsable esta inyección de internet en los horarios escolares en lugar de relacionar a los chicos con los libros déjame que diga una cosa porque mira hemos hablado ha sonado la palabra banalizar tres o cuatro veces es una palabra a la que acudimos con frecuencia hablábamos antes y acusabas efectivamente de solemnidad a muchos de los programas y entre esta solemnidad que hemos visto durante años y la banalización que ahora estamos viendo creo que este es ese término medio adecuado hace poco me preguntaban en una entrevista que era lo primero que iba a contar que cómo nació en mí la vocación lectora es un cuestionario que hace un blog sobre a escritores y me preguntaban y la verdad que nunca había pensado había reflexionado sobre cómo nace en nosotros la vocación lectora yo recuerdo que siempre fui un niño lector en un entorno familiar como el de muchos de nosotros donde la lectura no era excepcional pero no era lo habitual mi madre era lectora ocasional pero en mi casa siempre hubo libros porque en las casas antiguamente se pensaba que la lectura y la cultura haría de nosotros mejores personas es decir había una voluntad de que a través de la cultura de la lectura nos educáramos y pudiéramos ser gente de respeto como se decía antes de modo que jamás se nos negaba un libro yo recuerdo que cada cumpleaños cada reyes cada vez que cogías anginas y yo cogía anginas cada 15 o 20 días lo primero que hacían era darte una aspirina en una cuchara con azúcar recordáis y bajar a comprarte un libro de aquella colección de Bruguera que recordarás perfectamente clásicos infantiles donde mitad cómic mitad texto donde leímos todos los clásicos de la literatura eso ha cambiado yo no creo que en este momento haya esa vocación de reivindicar la lectura de reivindicar la cultura de reivindicar el conocimiento como un arma que te va a preparar para ser mejor en tu trabajo y para acceder a mejores posibilidades sociales me preguntaban también respecto de los colegios ¿es bueno leer? ¿es malo leer? ¿es un viejo debate? yo he oído a profesores que trabajan con alumnos profesores por tanto les he oído defender ambas opciones no sé hasta qué punto es bueno o malo lo que sí sé es que nosotros tú y yo y Juan y Paco también nos aburrimos leyendo el Quijote nos aburrimos leyendo la regenta y hemos seguido leyendo mientras que hay gente que se aburrió leyendo el Quijote se aburrió leyendo la regenta y no ha vuelto a leer más en ningún momento de modo que el germen de la lectura lo que tiene que ver con con este mundo nuestro de libros y de música y de cine el interés por la reivindicación muchas veces de la belleza de la hondura del ser humano en diferentes aspectos y canales creo que es algo que nace ya digo como una vocación ¿sabes? al margen del entorno en el que nos movemos me encanta que digas que la radio es volátil porque es una palabra bien bonita y es verdad que lo es la radio tiene esa volatilidad de la que carecen otros medios pero si pienso que los periodistas somos en cierto modo culpables de esta banalización en la que está cayendo la cultura no es bueno esa solemnidad de la que hablábamos al principio la voz engolada los grandes adjetivos pero creo que como decía Jules Renard tampoco tenemos que caer en la tentación de banalizar la cultura recortar los pantalones hacer la ropa más pequeña para que cualquiera pueda vestírsela creo que en este momento se peca mucho más de esto segundo que de lo primero yo creo ah perdón Paco quería decir o cantar no sé Paco va a cantar no me voy a atrever a hacerlo pero si he visto que en las intervenciones ha habido un punto en común se ha hablado de la mercantilización de la cultura y ahora a raíz del comentario que has hecho sobre la responsabilidad de los profesionales yo creo que la gran revolución aunque con el aspecto crítico de internet es que también está colocando a los medios de comunicación y al sector profesional en una situación donde cualquiera no digo de manera diletante ni tampoco de manera que los ciudadanos y ciudadanas participen en ese agora electrónico que es internet con toda la cualificación con toda la preparación sobre los temas en los que opinan pero digamos que ha habido una democratización y eso colisiona un poco esa dificultad entre la mercantilización de los espacios sociales con el hecho de la participación de una cultura donde los espacios en la ciudad los físicos se van se van acortando yo creo que lo que sería interesante es ver que grado de responsabilidad o que papel pueden tener los profesionales de la comunicación a la hora de bueno pues hacer pedagogía de fomentar una cultura que sin ser tampoco solemne resulte atractiva rigurosa y que realmente sirva para lo que se pretendía en la época moderna que era la transformación a mejor del ser humano yo creo que por no de Juan ha hablado de internet yo creo que es un error demonizar no lo que has dicho estoy de acuerdo pero quiero decir que no podemos demonizar internet porque internet nos permite a todos los seres humanos acceder a cosas de las que otro en otra circunstancia habría sido absolutamente imposible entonces todo lo que sea un camino para llegar a eso a enriquecerte es bueno lo que pasa pero el camino no tiene que ser hiper fácil no no lo que te quiero decir es que el problema es la sobrealimentación cultural o de lo que sea o sea cuando a ti te viene un torrente de agua te arrasa y te lleva por delante o una luz y posiblemente internet sea una luz pero yo creo que el problema va más en más encaminado ya que estamos hablando de lo negativo porque también estamos hablando de lo negativo yo quería decir eso que también es positivo el poder llegar a conocimientos que de otra manera no habría llegado nunca y las redes sociales pasan también pero yo creo que sí que hay un problema en el que con el que los medios de comunicación con el que los creadores también tienen que combatir o no o adaptarse que es cómo se consume se consume de una manera mucho más rápida todo es mucho más efímero todo es muchísimo más es menos profundo o sea yo creo que el hábito que tienen los chavales ahora yo tengo hijos jovencitos mi hija tiene 16 17 años y veo también a ella y a su entorno y tal están acostumbrados a consumir titulares cuando digo titulares no solamente estoy hablando de titulares en un informativo estoy hablando de titulares en la vida mi hija sería incapaz de sentarse a ver un programa de Soler Serrano entrevistando a Cortázar o a Dalí que es maravillosa esa entrevista también porque no están habituados se han creado rodeados de otros estímulos de otros hábitos de consumo les han llegado los mensajes de otra manera rápido y entonces eso también está afectando al creador el creador sigue o sea sigue habiendo creadores no hay crisis de creadores no hay crisis sigue habiendo muchos escritores muchísimos más que antes muchísimos más sigue habiendo muchísimos más directores de cine muchísimos más sigue habiendo una producción de cine brutal sigue habiendo pintores el problema es que los pintores se mueren de hambre el problema y eso es por la cantidad y sobre todo hay al haber más hay más malo también hay más malo pero siempre ha habido o sea el leer es muy bueno pero leer las cosas buenas porque hay libros muy dañinos y muy malos que habría que que prohibir bueno prohibir no porque eso no se puede prohibir pero yo creo que el problema es el consumo todo necesita un tiempo para adaptarse y esto el problema que estamos encontrándonos ahora es que va tan deprisa que la propia sociedad el propio ser humano no puede no tiene tiempo para adaptarse a los nuevos a la rapidez con la que todo cambia yo creo que ese es el problema puedo decir muchísimas más cosas pero no quiero ahora a mí que ustedes tengo aquí un libro abierto hace un rato y no me no me dejan leerlo es que los libros son un coñazo Juan desengáñate oye también hay un problema de modelo social pero me dejarán leerlo ahora mismo te dejamos no creéis que hay un problema también de modelo social es decir nuestra generación aspiraba queríamos ser escritores queríamos ser directores de cine igual ahora es decir había una fascinación con el mundo de la cultura que yo ahora no veo no es verdad yo también tengo hijos jóvenes son grandes lectores y no hay un modelo social donde la cultura tenga la importancia que en nuestro momento yo no estoy de acuerdo no quiero demonizar a la gente joven no crees tú Juan que haya que hay un modelo social donde se reivindica el dinero el éxito yo bueno pues son dos contra uno me callo vale Paco desempatas no si vamos a desempatar Juan está que nos lea que libro has traído no espérate un segundo el asunto es que desde mi punto de vista la conversación la conversación en general la conversación internacional global se ha empobrecido en función de la rapidez con la que se conversa y por ahí han entrado algunos problemas que se relacionen con la mentira envuelta en verdad que se llama la posverdad y a mí me gustaría sugerirles a ustedes un libro que es muy breve pero que ayuda mucho a entender este momento y este fenómeno el libro se llama sobre la tiranía y es de un autor norteamericano que se llama Timothy T-I-M-O-T-H-Y o sea Timothy con perdón Snyder S de Suecia N de Noruega Y D-E-R no es S N E Y D R y lo van a copiar ahora 75 veces no es con Snyder ese es un futbolista Snyder háganme ustedes caso mírenlo en Google ya que están en ello bueno entonces ese libro es un libro magnífico que alerta sobre los digamos meandros por los que se ha colado la mentira en la información y que tiene como ejemplos cosas que han ocurrido en la Unión Soviética o en Rusia perdón en Estados Unidos en España también en muchos países donde cosas que son evidentemente inciertas terminan siendo ciertas por ejemplo ahora este caso no no se advierte en ese libro pero ustedes habrán escuchado en los últimos tiempos lo hemos dicho los periódicos se escucha en la radio se ve en la televisión que no hay diálogo o conversación entre España y Cataluña bueno pues no ha parado de haber conversación entre Josep Pla y Miguel de Libes entre Vázquez Montalbán y todo el mundo entre Carlos Barral y toda la humanidad hispanohablante sí pero fíjate Juan ahora con el tema de Cataluña que lo ha sacado todo todo el temor que se intenta infundir en la sociedad catalana para que cambien los independentistas para que cambien su actitud es basada en la pasta se le van a ir los bancos se le van a ir las empresas no van a poder cobrar los funcionarios no sé qué no sé las pensiones no sé qué nadie les dice se van a quedar sin escritores se van a quedar sin músicos de los buenos se van a quedar sin directores de cine porque eso no importa pero termino termino esta entonces ¿qué nos previene contra el pensamiento único contra los tópicos contra los lugares comunes que no sólo interrumpen la conversación metafóricamente sino que convierten nuestra conversación en imposible yo ahora le puedo decir a Paco pues ahora estoy pensando que quizá el flamenco está en un momento no me joda ahora ¿qué sabes tú de eso? y ya está y se acabó la discusión eso está pasando en la política en la cultura en la literatura y se ha banalizado en favor de la cantidad la calidad de la comunicación este libro que yo tengo aquí de Nuccio Ordine que es el autor de La utilidad de lo inútil publicado por el acantilado y que es un libro formidable que es como la cultura es útil a pesar de que nos dicen que es inútil ha hecho un libro ahora que se llama Clásicos para la vida una pequeña biblioteca ideal también publicada por el acantilado en la que él dice en un momento determinado y es lo que quería leerles lamentablemente tiene más de 140 caracteres cualquier manifestación artística es evaluada con arreglo a parámetros económicos el éxito de una exposición por ejemplo se mide exclusivamente por el número de asistentes y la recaudación económica nadie se pregunta de qué manera los cuadros expuestos han podido estimular al visitante a reflexionar sobre los temas evocados por el artista o de qué forma la experiencia estética ha podido modificar nuestra percepción de nosotros mismos y de la realidad que nos rodea comparar los bienes culturales con el petróleo o evaluar una exposición por la cantidad de entradas vendidas significa perder de vista el valor intrínseco de la belleza y la función civil que el arte puede ejercer en la formación de la identidad y en el fomento del crecimiento humano y cultural de un pueblo eso dice mucho ordine bueno es básicamente lo que hemos venido diciendo al principio cuando hemos hablado del mercantilismo de esto no absolutamente pero es que a los chavales jovencitos ya desde que son universitarios me imagino que antes también ya se les se les mete esa idea en la cabeza todo tiene un valor o sea un valor contable los créditos a mí lo de los créditos me parece horrible o sea la gente va a clases o va a una exposición o va no sé qué si le da créditos si no no va claro pero cuál es el valor pero dónde queda el valor del disfrute de asistir a una conferencia de asistir a una proyección de ir a una exposición de hacerte una excursión o sea dónde queda el valor personal de la riqueza que vas a obtener si no te da crédito no vas pero bueno qué es esto pues eso les está inculcando y es muy muy peligroso es muy peligroso de todas maneras sigue habiendo gente preocupada por todo lo contrario mira yo he tenido la suerte de estar en algo que inaudito este verano que me han invitado yo creo equivocados una fundación que se llama Talentia que se dedica una vez al año se dedica a juntar a 15 o 20 personas que ellos consideran que tienen talento por eso digo que se habrán equivocado porque me invitaron a mí este año te ha llevado para cantar y simplemente nos han juntado allí gente de todo tipo había músicos había científicos había empresarios había gente de los medios había gente de todo a charlar entre nosotros para generar temas de debate a hablar a enriquecernos son maravillosos sigue habiendo gente yo que sé lo digo por poner un puntito positivo porque es que voy a salir de aquí que me voy a cortar las venas yo creo que la visión que tú estás dando no es una visión pesimista yo creo que o somos realistas con respecto a lo que nos pasa en relación con la lectura y la apreciación de las artes o somos realistas o nunca se resolverá el problema antes decía Jesús Marcha Malo algo sobre la vocación lectora la vocación lectora no se hace no leyendo no se construye no leyendo no se construye resumiendo recientemente hubo una desgracia en mi casa porque murió una hermana mía que era muy vital y entonces dejó como siempre pasa en las familias dejó un enorme vacío yo tengo un sobrino que es mecánico que es muy simpático y ocurrente y yo le había dicho 20 años atrás ahora tiene 40 yo le decía Ramón pero con lo inteligente que eres si tú leyeras serías imbatible y él me dijo ¿y tú por qué crees que yo no leo? ahora mismo estoy leyendo le dije ¿qué? dice el prospecto de la aspirina claro yo me quedé siempre con esa broma cuando murió su madre este año él me dijo un día yo me llamo Juanillo dice Juanillo ¿y ahora qué hago? porque el chico estaba verdaderamente desolado no sabía cómo cubrir el vacío y yo le dije ponte a leer y esa vez no bromeó estábamos llegando a mi casa en Tenerife y al bajar el rataplán del garaje donde yo tengo los libros vi la lengua de las mariposas de Manolo Rivas y le dije empieza por este y se ha convertido en un lector voraz y es feliz leyendo leer te ordena la vida es mejor que escribir y es mejor que mirar leer es lo que al final es lo que queda lo que hace la cultura es la lectura también puedes leer un cuadro también puedes leer una película el concepto de leer es integrarte en aquello que ves para que eso quede en tu vida que está ocurriendo que la lectura ahora ya no se llama lectura se llama mirada ahora además se ha instalado en el lenguaje común incluso en el lenguaje político la palabra pantalla ya esa pantalla ya esa pantalla pasó es horrible nos han llevado a sentir que la lectura no importa prevenganse contra eso hay una gracias que digo que hay una yo creo hablaba antes de los modelos sociales creo que es importante bueno que bonito lo que has contado varias cosas que has contado me ha encantado no se aprende a leer no leyendo y es una verdad como un templo no sé si uno se hace lector leyendo obligado en el colegio o no pero definitivamente es cierto y no me había dado cuenta hasta hoy que jamás se ha hecho un lector no leyendo hay una parte emocional que tiene que ver con la reivindicación de la lectura y cuidado la lectura en todos los aspectos seamos generosos seamos abiertos seamos gente con ideas abiertas respecto del tiempo que nos ha tocado vivir leer efectivamente es muchas cosas a mí me encantaban esas conversaciones con un tío mío de pueblo mi tío Andrés que explicaba si iba a llover o no en función de cómo estaban las nubes cómo leía el campo es decir el mundo es un mundo que está lleno de lecturas posibles efectivamente uno lee un libro pero uno lee también la meteorología uno lee también el otoño a través de las manifestaciones de la naturaleza y por tanto nuestro mundo es tanto más amplio cuanto más hábiles seamos para interpretar todos estos códigos lectores que a diario que a diario nos encontramos me gustaba lo de la parte emocional de la lectura porque de algún modo este a ver esta reivindicación tecnológica que hemos vivido estos últimos años donde se nos señalaba como gente antigua decimonónica porque seguíamos leyendo libros en vez de comprarnos un ebook una tableta un móvil como hacía toda la gente razonable digo que nos ha dejado marcas porque durante mucho tiempo hemos pensado que realmente lo éramos y como tú decías Juan antes he visitado muchísimas bibliotecas de escritores porque decía Margarita Usenar que uno se construye con lo que lee que no hay mejor manera de conocer a alguien que ver lo que ha leído ver los libros verlos estamos totalmente de acuerdo yo que soy muy cotilla una vez me lo preguntaban con cierto apuro en una entrevista me decían pero bueno aquí en estos libros hay mucho cotilleo perdóneme pero hay mucho cotilleo digo bueno está lleno de cotilleos efectivamente tú llegas a casa de alguien y a mí por lo menos me encanta ver los libros y ver qué parte de ese territorio lector compartimos el otro día estuve con Carlos Marzal antes de ayer estuve con Carlos Marzal y me encantó ver su biblioteca y cómo la biblioteca los libros las lecturas comunica con la vida comunica con ese padre lector que estaba ¿cómo se llama? que era suscriptor de Aguilar la editorial y que recordaba cómo de pequeño llegaban esos libros de Aguilar con las obras completas de Pereda pero también los cuentos completos de Chejo con los ensayos de Unamuno y cómo era un elemento familiar de cordialidad emocional que pasaba efectivamente de padres a hijos se emocionó mucho porque abriendo uno de los libros encontró dentro del libro una nota que había dejado su padre cuando había hecho esa misma lectura y la lectura efectivamente vimos cómo crea esos cauces esas comunicaciones emocionales entre unos y otros yo creo que internet no es necesariamente malo tampoco pero si es verdad que creo que faltan modelos antes hablabas de Emilio Lledó es un tipo excepcional Lledó yo me pregunto vamos estoy intentando acordarme de la cantidad de tiempo que hace que yo no veo a Lledó en televisión cómo es posible que no veamos a los grandes pensadores a los grandes escritores a los a gente que tiene cosas que contarnos en televisión nunca o sea vemos todo el tiempo a otra gente a otras personas déjame que te prolongue lo que sabes de Lledó hoy he estado con él si me lo contabas dos horas y acompañando a una compañera que le hacía una entrevista y estuvieron hablando de los libros ¿no? y él dijo por ejemplo se había encontrado con un amigo que le decía mira yo tengo un montón de libros en este ebook o en este en esta tableta o como se llame él lo llamaba por cierto ibook decía don Emilio sería eso se la traducción sería yo libro pero es ebook ¿y qué significa ebook? yo le dije lo que yo creo que significa que es electronic book ¿no? y él decía pero tú te imaginas esta pared enorme que la tengo llena de libros de Platón de diccionarios de Aristóteles que de pronto yo la deje en blanco y ponga un aparatito donde están todos los libros yo me iría de inmediato a la biblioteca nacional yo no podría vivir en una casa donde no hubiera libros porque yo necesito el latido de los libros y romper la vida particular gracias a otros diálogos posibles que están cuando yo miro la estantería y puedo elegir el diálogo que quiero ese día luego nos fuimos a comer y nos contó una discusión que tuvo con su hija sobre la ambición él le reprochó no sé qué y que no tuviera ambición o que no saliera del carril y la él le respondió ella le respondió es que yo no he tenido tanta ambición como tú y él le dijo no he tenido no he tenido ambición en la vida lo que he tenido es hambre y esa frase que parece una frase dicha así para formar parte de un de una lápida es una frase que si ustedes piensan en el momento en que nació Lledó que fue en 1927 que fue un niño de la guerra y de la posguerra y que pesaba 40 kilos cuando tenía 20 años entenderán que esa lucha de él por aprender y por saber más es una lucha que proviene exactamente de eso de tener hambre y de querer superarla yo creo que para aplaudirle un aplauso para Lledó yo creo que para ser aficionado a la lectura para ser un lector o sea lo que tienes que tener es amor propio yo soy una persona muy extrovertida necesita la gente moverme tengo mil aficiones más que aficiones tengo pasiones me gusta bucear me gusta jugar al fútbol me gusta montar en bici me gusta jugar al tenis al frontón soy buzo esquío no paro de hacer cosas necesito a la gente con eso quiero decir que para mí sentarme a leer es un esfuerzo posiblemente superior al que hace al que tiene que hacer la gente que no es así no tiene mi carácter no te digo ya nada escribir o sea yo he escrito 19 libros no digo ni bueno ni malo 19 libros pero tengo que hacer un esfuerzo tan sobrehumano para sentarme a escribir para concentrarme y meterme en una historia brutal lo que pasa es que luego me hace feliz una vez que di ese paso de ser un niño lector porque también fui un niño lector cuando a mí mi intención o sea mi como se dice mi inquietud era moverme hacer cosas jugar al fútbol hacer cosas yo realmente empecé a leer porque me quería a mí mismo porque me di cuenta gracias a un profesor que es muy importante los profesores en la vida de un ser humano que eso me enriquecía que eso me hacía me iba a hacer más feliz y que eso me iba a dar más referentes para poder ser mejor persona y eso fue lo que a mí me hizo me hizo lector y la escritura igual la escritura yo tengo que hacer un esfuerzo brutal os lo juro para sentarme delante del ordenador a escribir pero una vez que estoy escribiendo soy feliz y lo hago por mí porque me quiero a mí mismo es muy bueno muy importante el amor propio para ser un buen lector y para escribir para escribir no hay que escribir para publicar y hemos citado todo el mundo tiramos mucho de cita no siempre de las grandes personas la gente que leemos y escribimos yo creo que una cosa no se puede decir sin la otra o por lo menos bien o por lo menos de una manera honesta Borges dijo una cosa maravillosa tenía una frase brutal que era es mucho más importante define más a una persona lo que lee que lo que escribe porque uno lee lo que quiere pero escribe lo que puede oye hablando de citas a mí no me aplaudís cabrones hay una de Humberto Eco que es muy buena llegó un tipo a su casa un operario lo que fuera y ve aquella biblioteca que era una biblioteca maravillosa ahí serías tú feliz marcha mala ahí te harías marcha bueno bueno entonces vio aquella biblioteca y le dijo a Humberto Eco dice oiga y usted ha leído todos esos libros dice el sí pero solo una vez mira Santiago Amón Santiago Amón la primera vez que yo fui a casa de Santiago en su casa no había paredes eran todo el pasillo era así de estrechito porque eran pilas de libros acumuladas una detrás de otra entonces yo le dije pero Santiago tío tú has leído esto y me dijo no solamente me lo he aprendido me lo he leído Juan Luis me lo he aprendido era brutal se sabía el Quijote de memoria oye sabéis la historia de Trapillero espera perdona Juan y yo ya prometo no hablar más no hablar más no hablar más pero es que se me olvida decir una cosa que viene un poco a raíz de lo que ha dicho Juan en su intervención anterior yo soy un absoluto defensor de la gente nueva adoro a los jóvenes creo que joder que putada no serlo ya y creo que cada uno tiene que vivir su tiempo o sea si Narciso Yepes hubiera sospechado que los Rowling iban a existir posiblemente se habría cortado la vena quiero decir es maravilloso para nosotros que hemos vivido la época del libro de papel para nosotros que somos felices en una biblioteca oliendo un libro ya no solamente oliendo ese olor que tienen las librerías es afrodisiaco es maravilloso es nuestro tiempo a lo mejor a lo mejor los jóvenes no saben que es afrodisiaco seguramente se hace mucho mejor el amor habiendo leído un libro seguramente que sin haberlo leído pero yo me refiero dejadme que para ellos será dirán ¿te acuerdas cuando teníamos los libros en un ebook y no enchufados en el ojo? oye quería contar la mejor la mejor de las bibliotecas Paco no habla hoy coño tú eres el moderador y el moderador no habla nada más que para dar paso asúmelo Paco el moderador no habla nunca eso es así que digo que la mejor de esto de esto lo has leído todo es la de es la de Trapiello Trapiello que tiene una ingente biblioteca porque tienes que calificarla yo te la cuento y luego votamos oye ¿cómo es el Madrid y Barcelona? oye pero está hecho un traveso este hombre me está poniendo una mala leche ahora es que miro para allá tápate el escudo ese coño yo soy del Carabaj que digo me quito del Carabaj vamos a hacer ¿qué decía Trapiello? Jesús Trapiello tenía la siguiente historia un día llegó un tipo de la telefónica estos que te ponen la DSL a casa de Trapiello y entonces vio la casa de Trapiello llena hasta arriba de libros y le preguntó dice perdone que voy a ser un poco tengo curiosidad dice ¿a qué se dedica usted? porque he visto todo esto lleno de libros y entonces Trapiello se esponjó y dijo soy escritor y entonces el tipo del ADSL miró todos los libros que había y le preguntó dice ¿y todos estos libros los ha escrito usted? y entonces Trapiello dijo dice joder tío ¿cómo le iba a decir que no? que solamente había había escrito dos o tres baldas y hubiera quedado fatal y entonces Trapiello dice dice bueno si no todos prácticamente todos y el tipo de la telefónica se quedó tan tranquilo no me digas que no es buena Juan hablando de la telefónica y la ADSL Juan Luis Cano me contó una vez esta es para Lledó también nos encanta Juan Luis Cano me contó una vez en el escorial en el escorial que la expresión ADSL ADSL proviene de un error de alguien que estaba poniendo esos cables y no atinaba y entonces uno le dijo ADLS y de ahí viene ADSL ¿lo dijiste tú o no? no sé pero buenísimo seguro que sí bueno a los tres J tendrían que hablar la gente ¿no? sí, sí exacto como has dicho y dice que dice me gusta necesitamos a la gente nos gusta a la gente la cultura es diálogo la comunicación yo creo que llega el momento pues efectivamente que la gente pueda hacer preguntas y así bueno pues lo hagamos también más más dialéctico entonces yo creo que los que estéis aquí ya conocéis el procedimiento es muy sencillo levantamos la mano tomo nota y y directamente a bocajarro si tenéis que levantar la mano decir vuestro nombre quién os gusta y todas las verdades y te haré en una canción si acaso a ver este señor le dais el micro ¿alguien más? al del madrino allí también ahí arriba también muy buena rapidito eh a ver no, no, sí rápido rápido porque le voy diciendo el nombre Goyo sí, ya, ya ya lo has dicho tú me llamo el gargordio efectivamente y bueno yo creo que sobre cultura efectivamente lo que pasa es que no tanto no están de acuerdo sobre medios de comunicación porque yo creo que los medios de comunicación deberían de ser de comunicación no de mala información que ese es el problema que tenemos yo en principio estoy de acuerdo prácticamente con casi todo lo que habéis dicho porque efectivamente no hay el amor por la cultura que debería de haber desde un comunicador y es ahí el problema yo creo que realmente si se queda la cultura se debe de comunicar cultura no desinformación que es lo que realmente ocurre en la mayor parte de los medios y es una lástima yo sí preguntaría si de verdad si de verdad dentro de lo que os toca si es posible que en pequeños espacios se haga de la comunicación cultura porque realmente eso es un espectáculo yo estoy acostumbrado a escuchar radio es que yo creo que hemos empezado por ahí o sea ¿qué es la cultura? ¿qué es la cultura? vamos a hacer una cosa o sea ¿tú crees que cifras y letras es cultura? ¿crees que cifras y letras es cultura? es un concurso la tele vamos a poner por favor ir haciendo las preguntas luego ya más que una exposición intentemos entre todos y todas digo por el tiempo que queda hacer breves preguntas y alguna referencia las vamos apuntando y luego de manera general y libremente porque si no lo conocemos por experiencias la pregunta está en eso en si realmente queremos ser buenos profesionales para transmitir cultura si estáis en esa dinámica porque de alguna manera se está reconociendo que no se hace de verdad se está en esa disposición de querer hacerlo pásaselo al compañero del Real Madrid mira simplemente es para decirle a Juan Luis que si él se siente mal viendo el Judo del Madrid como me imagino yo con dos nietos que me han salido de la Letiz pues que mejora la raza va mejorando eso bueno ya queda contestado aquí abajo hola yo soy Ruth Pascual me voy a aprovechar y voy a hacer dos pero muy breve una es Juan has estado hablando de la disciplina de segundo grado de lo que es el humor que si es que es una disciplina de segundo grado y es verdad porque no hablamos cosas serias con otro humor creéis o creéis que porque me vais a contestar todos seguro porque sois muy habladores todos creéis que está relacionado con eso que llaman que llaman cultura del esfuerzo es decir bueno lo dejo ahí y otra bueno como decía al principio no estamos como ha dicho que si todos pensáramos igual pues que esto sería muy aburrido no habría debate yo os voy a plantear algo diferente yo he mirado para atrás y mayoritariamente he visto mujeres y quería haceros una pregunta ¿creéis que en la comunicación tiene que estar presente la perspectiva de género en el lenguaje? lo digo gracias podéis aplaudir todas y cuando digo todas uso un lenguaje inclusivo ¿creéis que es necesario? habéis hecho muchos referentes habéis hecho una tertulia encantadora he disfrutado muchísimo que quede eso por delante pero todos los referentes que habéis dicho o casi todos creo que te he escuchado decir una mujer pero casi todos han sido hombres y y aparte varias veces se han dicho coñazo yo os digo que bueno si pudierais decir rollazo sería muchísimo mejor y nada más gracias estoy absolutamente de acuerdo contigo gracias y además pido perdón porque tienes toda la razón bueno esto era solamente no para pedir disculpas simplemente para hacer una reflexión tienes toda la razón y es algo que debemos lo tenemos tan absolutamente asumido asumido no tiene toda la razón bueno yo creo que sí no seas demagogo no 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 porque tú has hablado o tú de margarilla ursenar no que pasa margarilla ursenar yo he dicho no es mujer claro he dicho he dicho que porque creía que había mencionado una mujer pero que mayoritariamente se han mencionado los referentes vamos a ver mira ahora hay una enorme discusión en canarias porque en el siglo XX canario ha habido autores pintores y poetas hombres y mujeres y lamentablemente porque así ha venido la historia y por fortuna está cambiando y ojalá que cambie para siempre hice esa igualdad de género que es el objetivo de una sociedad democrática en todos los sentidos se cumpla pero resulta que sobre todo en canarias que ha sido siempre una sociedad feudal ha habido menos mujeres artistas que hombres y entonces se han hecho unos profesores de allí una exposición bastante importante y hay menos mujeres que hombres pero porque así es la historia porque no se les daba y perdona han hecho una campaña de tal de tal género en las islas que el catálogo de la exposición ha sido secuestrado por el gobierno para que no se conozca entonces tenemos que tener cuidado con lo políticamente correcto no se puede ser eternamente políticamente correcto porque si yo hoy entrevisto a Lledó y voy con una compañera y Lledó dice no sé qué no se lo puedo atribuir a la vez a María Zambrano yo me escudo no pero ella no está hablando de eso no pero mira es verdad es verdad sobre esto espera perdona porque si no estaremos contando todo el día las mujeres que hay los hombres que hay escucha lo que no podemos hacer es repetir los errores del pasado es decir hay menos mujeres igual que hay menos mujeres futbolistas porque no se dejaba a las mujeres jugar al fútbol y han empezado a jugar hace dos días y en el arte en la literatura en la pintura en el cine en la política en absolutamente todas las disciplinas del mundo desde que el ser humano es ser humano a la mujer se le ha taponado la salida no se le ha dejado crear cuando pintaba no 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 de verdad no lo estoy diciendo esto lo digo porque lo siento de verdad porque lo sé mira Ángeles Caso acaba de publicar un libro maravilloso sobre pintoras y muchas de ellas ni siquiera podían firmar sus obras entonces ¿por qué no? ¿por qué cuando los hombres son los que aparecen y no hay que? no no es que no hay que hacer evidentemente no hay porque no se las dejaba yo creo que lo importante y los medios de comunicación tenemos muchísima o tienen muchísima responsabilidad no se pueden volver a cometer los errores del pasado y se siguen cometiendo ¿por qué? porque queramos o no aunque la sociedad está avanzando creo que por el buen camino todavía es una sociedad dominada por los hombres todavía mucho y es más creo y esto sí lo voy a hacer para que me aplaudáis creo no no fuera de coña yo he trabajado toda mi vida rodeada de mujeres aposta porque creo que de verdad creo sinceramente tengo una hija tengo vivo rodeado de mujeres tienen más capacidad pero yo creo que eso se consigue perdona probablemente pero eso se consigue perdona eso se consigue cambiando la mentalidad de la sociedad no contando porque si ahora yo me pongo hay que contar que hay más mujeres que hombres y pero a ver este auditorio machista no me joda Paco Paloma que has conseguido no no vamos a contar no también hay que contar también hay que contar vamos a hacer Juan también hay que contar vete a la facultad de periodismo a la Complutense no a otra a la Complutense sin más lejos que la tenemos cerca mira cuántas chicas hay estudiando periodismo y cuántos chicos hay estoy por decirte que un 70-30 70% mujeres 30% hombres esto sucede desde hace por lo menos 15 o 20 años ahora dime cuántas mujeres están dirigiendo un medio de comunicación de los ¿quién? no me ha no caído pues Esther Vera me parece que es la directora de y había antes una dirigiendo un periodismo ah no y hay una en Zamora hay una en Zamora pero eso cambiémoslo una cosa pero cambiémoslo 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 Juan te estás poniendo muy compativo te digo que tienes razón yo creo que tienes razón es importante que hagamos un esfuerzo todos por visibilizar yo estoy terminando de montar una exposición sobre la lectura en la Biblioteca Nacional y he tenido un asesor Nando López que cada módulo se encargaba en decir oye hay una discriminación de 4 a 1 yo no me obsesiono con los números exactos o sea no creo que haya que la solución sea estar todo el día con la regla milimetrada para que el espacio sea el mismo pero si es verdad que en igualdad de condiciones muchas veces los hombres pensamos mayoritariamente en hombres por un problema cuando decías yo no he citado a Marguerite Usenar por una cuota por cumplir con una cuota pero si es verdad que nuestros referentes muchas veces tienen que ver con lecturas masculinas y me ha sorprendido porque es verdad que hay veces en la historia que no es fácil cumplir la paridad precisa porque ha habido menos mujeres que hombres hay infinitamente más mujeres agentes que hombres agentes infinitamente más mujeres editoras que hombres editores pero digamos que ha habido tal cantidad de campos tradicionalmente dominados por el género masculino que es pero Jesús tú que eres un especialista en el tema pero las mujeres leís más es un dato objetivo del ministerio pero muchísimo más y si vas en el metro si vas en los autobuses verás que la mayoría de lectores son mujeres que llevan unos libros así de gruesos y mayoritariamente en los vagones te digo y leen mujeres pero reduzcámoslo al absurdo y lo digo con toda cordialidad y por alimentar el debate porque si decimos que debe haber discusión y después no discutimos hoy no tiene gracias si lo paje yo al final acabo a hostias espérate no el asunto es ¿cómo te llamabas? perdona ¿eh? Ruth Ruth Pascual mira por ejemplo imagínate que ahora le encargas a Jesús Marchamalo que es feminista y a mucha honra que haga un libro sobre la generación de 50 poetas de la generación de 50 y él te trae el libro y tú empiezas a mirar el libro y tú eres editora de Bloomsbury por ejemplo que es una editorial de mujeres inglesa y norteamericana donde se han publicado libros extraordinarios ahora ya alternan hombres y mujeres pero era solo de mujeres no publicará el libro si le encargan además una análisis de la literatura española de los años 40 o de la literatura en general española de los años 60 tendrá el mismo problema tendrá el mismo problema que ocurre que lo que no podemos es hacer abstracción de la historia lo que tenemos que hacer es cambiar la historia ¿cómo se cambia la historia? buscando que la igualdad no esté solo en los nombres propios sino la igualdad en lo que se enseña enseñar la igualdad es aprender a ser iguales y hacer iguales no solo hacer iguales a hombres y mujeres sino hacernos iguales a todos en derechos en capacidades en oportunidades y que eso nos afecte mentalmente y nos haga pensar que somos todos iguales no solo ante la ley pues no vamos a discutir nada estamos todos de acuerdo con lo que dices nos has enaltecido y vamos a salir de aquí todos con las banderas rápido a conquistar pero si es cierto yo me he dado cuenta con esta exposición si es cierto que debemos hacer un esfuerzo para que a la hora de representar ilustradoras contemporáneas e ilustradores contemporáneos haya una paridad que ahora si es posible a la hora de fijarte en escritores pues procurar que el número sin ser tajante evidentemente idéntico pero si que nos preocupemos porque haya una representación de mujeres en ámbitos en los que ahora efectivamente es posible Jesús teníamos más palabras de además oye yo quería responderte mira yo trabajo en Radio Nacional que es una emisora que es pública y que por tanto está bajo sospecha desde yo llevo 30 años colaborando con Radio Nacional y hemos estado bajo sospecha siempre porque dependíamos del gobierno de turno y por tanto siempre existe la sospecha fundadísima probablemente en la mayor parte de los casos de una injerencia gubernamental en el mundo de la cultura a mí jamás me ha dicho nadie de qué libro tengo que hablar nunca y los libros de los que hablo son los libros de los que a mí me apetece hablar tan es así que debo ser el único periodista cincuentón que jamás ha ido invitado al premio Planeta que jamás ha ido invitado al premio Seis Barral que jamás a quien jamás han pagado un viaje para ir a presentar un libro a San Petersburgo por ejemplo cosas así quiero decirte que yo sí podemos equivocarnos o no pero a mí jamás nadie me ha dicho de qué libro puedo y de qué libro no puedo hablar y en nuestros programas El ojo crítico La estación azul hablamos de los libros que nos parece que merecen la pena ser mencionados que merecen la pena ser recomendados Además cuando además cuando haces un programa de cultura con el con el único contenido de la cultura o sea un programa de cultura un programa cultural no un magazine contenedor siempre normalmente en las parrillas de las televisiones y de las en las televisiones es anecdótico pero en las radios siempre es a una hora tardísimo un día de no sé qué entonces claro eso crea hábito eso va creando hábito en el consumo de la gente es una pena no te digo nada ya del flamenco o sea lo del flamenco y aquí quiero hablar del flamenco porque el flamenco es la única disciplina la única única disciplina cultural que los españoles podemos aportar como algo que solamente se hace aquí solo porque escribir evidentemente pero se hace en todo el mundo gastronomía se hace en todo el mundo cine el jamón no pero se está empezando a hacer con los cerdos esos lamentables pero bueno pero eso es otra cosa o sea como creación como creación lo único lo único que solamente se hace aquí es el flamenco y los toros los toros evidentemente por lo que todos sabemos no se pueden exportar pero el flamenco sí bueno pues te puedes creer que no hay un solo programa de televisión de flamenco ahora no lo hay en televisión española yo debe ser o sea debo haber propuesto un programa de flamenco en televisión española 15 veces o sea desde que estaba de director Pilar Miro o sea yo creo que vengo proponiendo programas de flamenco en televisión española ni te escuchan ni te escuchan los programas que hay en Radio Nacional están en Radio 5 o en Radio 2 sí claro el de José María Velázquez o el de Teo que está los sábados y los domingos en una hora o sea pero ¿cómo es posible? ¿cómo es posible que en Telemadrid habiendo sido Madrid la capital del flamenco de verdad no haya un programa de flamenco? bueno es que ni te escuchan ni te escuchan y luego nos comemos unas mierdas no no con todos mis respetos unas mierdas que no te puedes imaginar aquí viene un pedorro que no sabe que no sabe poner más que re, sol y do que es el 90% de las canciones del pop y se vuelven locos los patrocinadores no sé quién sé cuántos pero ni Dios sabe quién es Rafael Riqueni ¿a que nadie conoce a Rafael Riqueni aquí? muy pocos muy pocos pues posiblemente me alegro muchísimo me alegro muchísimo pero o sea tú sal a la calle y pregunta a la gente quién es Eva La Hierbabuena el 99% vale pues menos Fuenlabrada el resto del mundo no tiene ni puñetera idea del flamenco estamos hablando de medios de comunicación compañera esto es una es una isla no estamos hablando de medios de comunicación tenéis aquí Telefuenlabrada hay un programa de flamenco Telefuenlabrada claro claro pero fíjate habéis levantado la mano tres tenemos una segunda tenemos una segunda tanda de preguntas por aquí además veo que son universitarios si bueno pues yo quería hacer un apunte sobre lo que habéis dicho de internet no apuntes no preguntas sí también lo que habéis dicho sobre internet y tal sobre pues joven que soy sobre todo lo que habéis dicho de las noticias y tal y que yo pues sinceramente si no llega a ser por las redes sociales por Twitter en concreto no me entero de lo que pasa en Cataluña porque bueno sí me enteraría de lo que la tele quiere que me entere y no sé veo que las redes sociales son un gran avance para que los jóvenes podamos estar al tanto de las noticias y tal porque es que si no yo a las nueve de la noche no estoy en mi casa para ver Antena 3 por ejemplo y yo puedo ir en el metro y puedo ir viendo Twitter y pues enterarme de lo que pasa ¿no? y pues también quería hacer una pregunta que es que si realmente lo que os pasa a vuestra generación no voy a generalizar porque no pero que si lo que realmente pasa es que tenéis cierto miedo a que los jóvenes cambien vuestro concepto de cultura y pues eso mira a la primera pregunta o lo primero que has contado de Twitter estoy completamente de acuerdo es un vehículo maravilloso para enterarte de cosas yo lo he dicho antes lo único que creo que tenéis que bueno que tenemos el resto del mundo o sea nosotros cuando pase el tiempo dentro de 150 años la gente hablará de ti y de mí como contemporáneos o sea que estamos viviendo una misma realidad o sea yo también soy yo también soy usuario de Twitter de las redes sociales o sea tú y yo somos contemporáneos ¿vale? entonces efectivamente efectivamente aunque te pese aunque te pese efectivamente vamos a vamos a acceder a cosas que de otra manera no podríamos tener acceso yo he empezado diciendo eso yo lo único que creo que hay un riesgo es que no se filtra o sea que a ti te llega la contaminación de la que acusas a los medios exactamente igual a través de internet multiplicado por millones porque te llega muchísima más cantidad en una avalancha entonces es mucho más difícil filtrar yo lo único que digo es que por favor no deis por bueno todo lo que llega por supuesto que lo utilicéis pero no deis por bueno todo lo que llega y esto lo incluyo a los periodistas yo llevo toda mi vida trabajando en redacciones y también veo como no se contrasta como se da por bueno cualquier información que te llega Juan tú lo sabes perfectamente y mucha culpa de eso la tiene la gente joven la gente joven que está copando ahora mismo las redacciones a los que se mal paga por otro lado porque tú antes estabas en una redacción y te decía tu redactor jefe hazte un yo que sé hazte un un perfil de bandrés ¿te acuerdas de bandrés? por ejemplo un gran político y tú te lo tenías que saber y si no te lo sabías tenías que indagar haciendo preguntas llamando no sé qué ahora te dicen hazte un perfil de Vescansa de Carolina Vescansa y directamente lo primero que haces es así pinchas y te sale sin filtro eso es muy importante o sea te llega llegas claro que llegas y luego el miedo no no porque yo creo que ninguno de nosotros ya se tiene que hacer una carrera yo no tengo miedo a que vengáis es más es que es la vida es así yo también he tenido 20 años te lo juro te lo juro no me gustaría prolongar porque estoy totalmente de acuerdo con el análisis que hace Juan Luis Cano esto es un tema muy importante y es capital en este momento no sólo para los medios de comunicación sino para la sociedad ¿cómo es tu nombre? Sergio Sergio ¿qué? Sergio está bien son bromas de él porque él fue policía el asunto es que si tú o yo tenemos que hacer un trabajo periodístico para o incluso un trabajo académico para pasar un examen o para conversar en serio en una conversación más o menos reglada sobre lo que ocurre no sólo en Cataluña los incendios de Portugal por ejemplo y nosotros sólo tenemos como fuente de información lo que aparece en Twitter o lo que podemos encontrar en Google podremos tener mucha información pero es probable es altamente probable que no esté ni filtrada ni contrastada puede ser que esa información venga de industrias madereras que tiene sus equipos de intoxicación internacional puede venir de los propios pirómanos que tampoco dicen yo soy pirómano puede venir de cualquier elemento interesado que pueda estar tratando de desviar la atención de la sociedad con respecto a lo que ocurre realmente ese libro que yo recomendé antes no lo he recomendado porque la editorial me pague de hecho ahora no me acuerdo qué editorial es para que lo divulgue on tyranny o sobre la tiranía de Timothy Snyder sino porque ese libro a mí me abrió los ojos con respecto a la manipulación de la que podemos ser objetos pero no los jóvenes todos con respecto a la juventud la juventud no es un una amenaza para la sociedad al contrario es lo extraordinario que tiene la sociedad el problema es si los jóvenes consideran que los mayores son una amenaza si los mayores son una amenaza y los jóvenes son una amenaza es que la sociedad ha fracasado por completo radiotelevisión española causó un enorme destrozo intelectual en la sociedad cuando impuso y después lo hicieron otras empresas la telefónica los bancos etc cuando impuso que los 52 años eran ya suficientes para trabajar en la vida eso fue no solo peligroso eso fue letal para varias generaciones entre las cuales está la mía hay que tener mucho cuidado con considerar que el juego de generaciones es un intercambio de amenazas esto no es un partido de fútbol esto es una carrera en la que estamos todos y no se trata de correr más sino de correr mejor si que hay una cosa también que se me ha olvidado decir antes y abondando un poco lo que está diciendo Juan ahora yo creo que uno de los graves problemas que tiene la sociedad actual la sociedad de los países occidentalizados o sea de occidente los países desarrollados y más concretamente en nuestro país es el culto desaforado a lo joven es brutal o sea una persona con 50 años con una experiencia vital acojonante con muchísimos más referentes que un chaval joven o una chavala joven porque es normal porque ha vivido más has tenido más experiencias en este país ya es viejo para trabajar eso es muy dramático es muy dramático o sea tú entras ahora mismo en la redacción de la cadena SER y la media de 30 años y en el país igual bueno en todos los sitios eso es pobreza es pobreza y ¿quién recibe esa pobreza? el oyente el lector es un riesgo de todas maneras Juan Luis has dicho antes y es verdad no tiene que ver solamente con la edad tiene que ver con la subcontratación tiene que ver claro yo no estoy diciendo por qué estoy diciendo lo que pasa los periodistas de televisión española que se jubilaron con 52 años cobraban tres veces más de lo que están cobrando esa nueva generación yo estoy totalmente de acuerdo por eso estaba aquí tan calladito porque estábamos totalmente de acuerdo en lo que decíais Twitter es peligrosísimo porque la información no está canalizada ni está jerarquizada eres tú quien se tiene que encargar de discriminar la información y ordenarla y ver qué información y qué fuente es más importante que otras cuando nosotros éramos jóvenes que no había efectivamente internet tú podías comprar un periódico u otro y comprabas aquel periódico que te era más afín ideológicamente con lo cual no es que los periódicos antes no estuvieran ideologizados sino que tú sabías qué sesgo iba a con qué mirada sesgada iba a mirar un periódico u otro ahora mismo Facebook Twitter Instagram permite que cualquier persona esa democratización que tú antes a la que tú antes te referías es tremendamente peligrosa porque está recibiendo informaciones de gente que tal vez no conozca la realidad de primera mano estás hablando como receptor Jesús estás hablando como receptor de información pero a nivel profesional es mucho más peligroso porque el encargado de elaborar esa información el periodista tiene que saber distinguir tiene que saber escribir y el tener harina o sea el tener harina pan o sea agua y levadura no te hace panadero o sea el tener la información o el tener la noticia no te hace periodista o sea tú tienes que aprender a manejar esa información tienes que aprender o sea tienes que contrastarla tienes que darle forma tienes que ser un profesional la obsesión por ser el primero en hacerlo el atentado de Barcelona las primeras noticias en la vanguardia era un tuit de un tipo de la vanguardia que estaba allí que hablaba de un atropello no tiene ningún valor que alguien diga que ha habido un atropello que ha habido un atropello en Barcelona Sergio lo que ha pasado con lo de Barcelona por ejemplo en condiciones normales de una sociedad normal que solió ser la sociedad de la comunicación en España antes de Twitter o con Twitter da igual convirtió en héroes a policías que contraviniendo lo que es habitual en el mundo del contraterrorismo mataron a todos los terroristas incluido a personas que estaban en un descampado que eran perfectamente atrapables o disparándoles en un pie o de las mil maneras que se puedan hacer según esos cánones que yo creo que son digamos universales en España no se abrió un debate sobre esto porque en España eso fue conducido por las redes sociales a vamos a por ellos vamos a por ellos ya se acabó y entonces se convirtieron en héroes aquellas personas que creyendo hacer bien su trabajo hicieron su trabajo muy defectuosamente porque ahora nos falta tanta información sobre lo que ocurrió que de hecho en este momento han pasado dos meses de aquel terrible atentado y nadie habla de eso a mi me da muchísimo miedo cada vez que oigo lo de periodismo ciudadano es como si dice medicina ciudadana medicina ciudadana pero esto que es fútbol ciudadano bueno si claro juegan los descampados pero cuando hay que jugar la selección española no te vas por los barrios pues me da un poco me pasa un poco lo mismo y ahí si que soy parte implicada claro porque soy periodista la última pregunta como que la última pregunta ya finalizamos me llamo verónica y quería preguntar bueno quería decir dos preguntas si creen que en un futuro las redes sociales su interés general va a ser el medio por excelencia para transmitir la cultura y si creen que va a haber un fin de la presa escrita ¿el fin de qué? de la presa escrita prensa escrita prensa escrita que la prensa siempre es escrita no toda la prensa está escrita no puede ser digital toda la prensa está escrita viene de imprimir prensa la prensa siempre es escrita prensa escrita es una redundancia se está cayendo la del pulpo di que te hemos entendido perfectamente yo creo perdona porque soy periodista de prensa escrita estos son privilegiados de radio uno la cultura se transmite a través de los libros un tuit no es cultura un tuit puede avisarte que se publicó un libro de que hay ¿cómo se llamaba la cantante flamenca que vino aquí? no, era Rafael Riquén y un guitarrista pero otra vino Eva la yerbabuena que es bailadora Eva la yerbabuena que es bailadora que viene aquí Eva la yerbabuena que es bailadora oye, bailadora viene aquí a Fuenlabrada y tú dices coño, que interesante programas tienen en Fuenlabrada y tú vas y lo escuchas tú no eres culta desde el punto de vista del baile flamenco porque hayas leído en Twitter que viene una bailadora o que viene un cantante el Twitter es un aviso sobre cosas que suceden a veces es cuidado insultos faltas de respeto mentiras digamos no hay filtro ahí posible la cultura es lo que queda después de haber mirado después de haber leído después de haber visto después de haber estudiado esa es la cultura la cultura nunca vendrá por casualidad la cultura proviene de un esfuerzo enorme que requiere también el contraste si nosotros creemos que solo es cultura aquello que nos gusta siempre miraremos la vida con un solo ojo yo creo que yo creo que lo importante no es donde depositamos la cultura para que otros la accedan a ella yo creo que lo importante no es si vas al cine a ver una película yo creo que lo importante no es si abres un libro o vas a la librería a comprar un libro no creo que lo importante sea que escuches la música en un disco o en un CD o en un MP3 o en donde sea sino que haya gente que siga escribiendo que haya gente que siga haciendo cine que haya gente que siga haciendo música y que haya gente dispuesta a disfrutar y a ser felices con ello por eso antes he dicho que cada uno tiene que vivir su propia época de nada vale que yo le diga a mi hija que yo tenía yo ahorré durante un montón de años o durante un montón de tiempo la paga que me daba mi abuelo para comprarme unos baffles así de grandes para escuchar música en alta fidelidad que se llamaba en aquel momento y que era maravilloso para mí poder escuchar la música porque amaba la música mi hija ama la música igual pero está acostumbrada a escucharlo por unas cosas que para mí es una mierda pero sí claro o sea porque los músicos se dejan muchísimo dinero y hacen muchísimo esfuerzo por meterse en un estudio para conseguir el mejor sonido maravilloso para que tú lo percibas y luego tú vas y lo oyes por una mierda así da igual pero ¿qué es lo importante? lo importante es que escuche música ¿qué es lo importante? que vaya al cine para mí era maravilloso y sigue siendo maravilloso quedar con mis amigos hoy con mi mujer al cine porque eso significa un ritual que para mí es incluso romántico ¿pero qué es lo importante? lo importante es que mi hija se siga emocionando con una historia la vea en la tablet la vea en una pantalla así o la vea en la tele me da igual ¿que no lo entiendo? no ¿por qué? porque ese ritual para mí era importante pero para ella no lo es porque no lo he vivido o sea ¿qué más da? ¿qué más da? y cuando vosotros tengáis hijos o tengáis nietos les pareceréis unos antiguos pero es que tenéis que ser unos antiguos cada uno tiene que vivir su época y no pasa nada claro y no pasa nada lo importante es que haya gente que siga creando que siga dedicando su vida y su esfuerzo a que los demás prosperemos porque al fin y al cabo la cultura es lo que nos hace prosperar no crecer que eso es lo que claro efectivamente mira Juan se ha quedado bajito pero en esencia la esencia siempre está concentrada creo y terminamos ¿no? sí por no repetir lo mismo que estoy totalmente de acuerdo con lo que estaban diciendo una vez fui a un congreso sobre libro electrónico y alguien dijo unas palabras iluminadoras decía de repente ¿no?